Alumnado y profesorado del Instituto Castillo de la Hiedra protagonizan esta mañana, lo han hecho esta mañana, una sentada en apoyo al director del centro que sufrió una agresión el pasado miércoles 8 de mayo. Alumnos y profesores del IES Castillo de la Hiedra han protagonizado una sentada y minuto de silencio para apoyar al director del centro que fue agredido por un antiguo profesor del mismo en el curso 2021-2022 que ya no ejerce precisamente por las denuncias que presentaron varios padres en su momento sobre el comportamiento de este docente. La secretaria del centro, Begoña Roales, ha expresado el sentir de la comunidad educativa. Estamos aquí en el IES Castillo de la Hiedra que hoy hemos preparado una sentada con los alumnos y alumnas del edificio de abajo y de arriba para apoyar, para reivindicar nuestro apoyo a Antonio, nuestro director, que ha sido agredido y bueno, esperamos que la justicia y la administración nos ayuden a que cuanto antes este hombre deje de agredir y hacernos daño. Además, demandarán medidas de seguridad para los dos edificios mediante una carta dirigida a la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, un cuarto ordenanza, un vigilante en cada edificio o cámaras de seguridad, entre otras. Gracias. 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 Gracias.